Música Música El mar es mi sangre, corre por mis venas Esta tierra es mi casa, mi casa es mi guerra La fe de San Pedro, el santo patrón Hará que pensamos al juez invasor Somos fuertes, no te acerques Como el golpe de la sola somos fuertes Somos fuertes, no te acerques Como el golpe de la sola somos fuertes Como el golpe de la sola somos fuertes ¿Sí? Tú debes ser Leonardo Viedo Sí, yo soy Un placer Tony Blades Detective privado El Brujo Chávez No, se estaba esperando, pasen Tome un asiento Gracias ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡No me toques, ya! ¡Suéltame! ¡Sí, vos! ¡Buena! ¡Digo, pero ¿qué te han hecho? ¿Qué se sabe? No, lo que pasa es que me enteré que también me estoy preso Y me pareció injusto, ¿sabes? Entonces yo me hice hacer una marcha tipo los cuatro suyos Y vino mucha gente ¿Cuánto salen con marcha? Eran como... Como uno Y ese uno era yo Pero no es porque la gente no te quiera Sino que llegas demasiado tarde Entonces es que el pueblo anda asustado Porque la sesión anda suelto Gracias, Leonardo Gracias De nada Oye, dime ¿Y por qué te mintieron preso? Bueno, entonces mi socia Estela vino a Pocuzana Para conversar con la gente del gremio de pescadores A tratar de convencernos Eso es lo que ella quería hacer Pero lamentablemente De nada le sirvió Bueno, vayamos al grano Pero necesito que encuentren al asesino Mi vida y la de mi familia corre peligro Tengo a los inversionistas esperando Y necesito darle seguridad No se preocupe bien Déjemelo a mi Tenemos experiencia No es puro echarme flores Pero voy a capturar a los asesinos ¿Se acuerda del famoso caso este? De la niña que fue secuestrada Y después violada De la familia Era... Osorio Correcto ¿Te acuerdas, brujo? Como si fuera ayer Destrozaron a esa pobre niña Que descansa en paz Ese maldito las pagó bien, ¿no? La familia vendió todo Pagó el rescate Y no encontraron nada Por suerte Me contactaron a mí A tratar al asesino así En un toque Somos efectivos Siempre estamos ahí Tenemos olfato de perros Y sin mucho apadiento Sin mucha afinta Sin mucha huevadita Usted me entiende, ¿no? Perfectamente Ya mi asistente personal Me adelantó algo sobre su trabajo Su mundo es un mundo Totalmente ajeno al mío, señor Blades Bueno Pero ahora ya no Lamentablemente La vida te da sorpresas Sorpresas te dan la vida Como dice mi tocayo, Rubén Bueno, espero que ya no haya más sorpresas Para eso lo estoy contratando ¡No te pones! 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 ¡No te muevas, carajo! ¡No te pones! ¡Cállate la boca! ¡Baje su pistola! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Bueno, en ese caso requiero algunos datos Por ejemplo ¿Quién crea usted que quiera perjudicarlo? O para ser más específico ¿De quién sospecha directamente? Todo es tan injusto, güey Estoy preso porque pasé por la casa y se tardó bien Me quieren acusar de haber matado a la señora esa del consorcio Yo no he matado a nadie Yo también estoy tan preocupado como todos Queriendo saber quién es el asesino que lo capturan de una vez ¡Que no jodan, carajo! ¡Aló! ¡Bescoar! ¡Grasaje el mirador 140! ¡Porto piso! ¡Bescoar! ¡Bescoar! Un maravilloso pecho de dos pescadores Uno es un tal Minaya ¿Minaya? ¿Lo conoce? ¿Algo? Yo nací aquí, en Pocosana Pero no me gustan las ratoneras Así que me fui a Lima Me sorprende Que hayas cambiado tanto Pocosana De que me fui A mí me tranquiliza Que usted haya vivido aquí y conozca a la gente Va a poder conseguir Mejor información ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Subió? ¿Cómo? Perfecto Sí, voy para allá Señores, lamento decirles Pero me acaban de comunicar que ya encontraron al asesino Eso significa que se quedaron sin trabajo Como diría la canción La vida te da sorpresas Por favor, no dispares Te juro que yo no voy a decir nada Por favor, baja eso, baja eso Bájalo, por favor, no voy a decir nada Te lo juro Yo no he visto nada Yo no he visto nada Mierda Ese comisario Carajo que fue a muerte Maldito asesino No debió venir sin apoyo Se jodió por quererse la llevar solito Cállate, imbécil No te metas con los que no se pueden defender Eso es de cobardes ¿Cómo que me quedé sin chamba? Esto recién empieza Mierda, ¿qué pasó? Buenas noches Soy Tony Blades Investigador profesional ¿Sí? Permiso Déjeme trabajar Oviedo Estela, su socia ¿Tenía algo así? Sí, me parece que sí No lo imaginaba Brujo Oiga No tiene autorización para hacer eso ¡Shh! Los crímenes Se trabajan en silencio Mira Y aprende Mamá Flora, ¿dónde te habías metido? Ay, hijita He tenido cosas que hacer Ah, con Weber y con la chica esa seguro, ¿no? Oye, no seas malpensada ¿Qué te pasa? ¿Vemos a...? Perdón, solo preguntaba ¿Qué dijiste? ¿Aquí está Cuchillo? Sí vino, pero como no estaba, se fue No estaba Chicas Chicas, póngame atención Hoy día, te doy el día del día ¿Entonces no podemos ir mamá Flora? Sí, hijita ¿Has visto a Inme? No, mamá Flora Nunca regresó No lo hemos visto Ya, ya Gracias Chao, mamá Flora Gracias Chao, mamá Flora Caramba Se me hizo tarde Y hoy no pude ver mi programa de Magali Qué rampa ya habrá habido Hijita Caramba, me asustaste ¿Qué haces ahí? A esta hora sentada como un exorcista Jaira, disorri No, no quería asustarte Hijita ¿Qué deberías estar durmiendo en tu cuarto? Mañana temprano tenemos que ir a visitar a otra vez a mi amigo Leonardo Daddy, te estoy esperando porque quiero hablar contigo ¿Ojo? Bueno Lo dejamos para mañana Lo levantamos temprano Tomamos desayuno juntos Y conversamos de todo lo que quieras No, Daddy Tiene que ser right now Si no, no voy a poder dormir ¿Y qué cosa es tan urgente que quieres conversar ahora? Quiero saber qué significa esa picture ¿Por qué sabe esta foto en tu cajón? ¿Por qué foto? ¿Esta foto es con cualquier otra? Sí Yo a esta señora la conozco muy poco, ¿no? Además que yo siempre he sido un personaje público Y la gente se ha venido a tomar fotos conmigo Y luego me han regalado una copia Ya verás que por ahí en mi cajón tengo un montón Stop, Daddy, no me mientas más Hablé con Flora, me lo dijo todo ¿Qué? ¿Vieja? Viejita ¿Qué te pasa? Viejita, ¿qué tienes? Viejita, háblame ¿Quién eres? Soy yo, Laura Mírame Laurita No estoy bien Tengo escalofríos Me da vuelta en la cabeza Está sirviendo Voy a buscar vinagre, espérame Ay, no sé qué me pasa Hola, ¿dónde estabas? En internet, viendo unas páginas ¿Y Leonardo? Ah, tú no estabas Llamaron de la comisaría Parece que atraparon al asesino de Estela Leonardo está ahí Y los detectives que llegaron de Lima también se fueron Ojalá los policías lo hayan encontrado ¿Tú no vas ahí, Ramos? ¿Debería? Digo, Leonardo es un poco estricto Y si no nos ha llamado Es porque no nos necesita ¿Tú crees? A lo mejor está tan ocupado Que no ha tenido tiempo de llamarnos No creo Lo mejor es esperar su autorización Además es un asesino, Mariana Debe ser un poco desagradable Para una chica tan fina como tú Ay, Ramos No seas marica ¿Qué pasa? ¿No tienes curiosidad? ¿No quieres saber quién fue el asesino de Estela? ¿O te da miedo ver algo desagradable? Grotesco ¿Sangre? ¿Sangre? No, Mariana No tiene nada que ver con ser valiente Tiene que ver con la cautela Cumplir las órdenes de mi jefe Y no estorbarlo Ay, yo no puedo más Me muero de la curiosidad Estoy preocupadísima Mejor esperemos un rato que llame Mariana Una pregunta ¿Sabes si Leonardo se llevó su laptop? No, ahí está ¿Tú crees que habrá algún problema si lo utilizo un ratito nomás? Es que me bajé un juego de internet y quiero probar qué tal está Claro, si eso no perjudica a Leonardo Ay, no sé, Ramos Mejor esas cosas las consultas con Leonardo Úsala nomás Si nadie la está usando Mientras no me metan ningún virus No creo que se dé cuenta Gracias, Mariana Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras Pero bien adicto a esos juegos, ¿no? No, es un hobby Así como algunos escuchan música clásica, hacen deportes A mí me gusta el Playstation, los juegos de video, la computadora Pero es un hobby que se acerca bastante a la adicción No, yo lo tengo controlado A propósito ¿Qué es de Charo? Se me hace raro no escuchar su melodioso timbre de voz No sé, se fue a la farmacia Pero hace rato ya debería haber llegado Primero lo primero Toma Tu amigo bien, no sé ¿Pero lo hizo o no? Sí, al principio estaba un poco nervioso Pero luego, sí ¿Y se le paró y todo? No es cabro ¿Y entonces qué? ¿Será bisexual? No sé Tendrías que contratar un maricón para que se lo afane Conmigo sí cumplió Mira, si fuera recontra maricón No hubiera podido ¿Estás segura de ser? Sí ¿Por qué me preguntas tanto por el chato? ¿Te gusta? ¿Te volviste loca? Me muero antes No Lo que pasa es que necesito Saber cosas íntimas de él Para poderlo tener controlado Ah, cagarlo Si quieres podemos pensar en otra cosa Ya se me ocurrirá algo Oye, si necesitas otro trabajito Ya sabes dónde buscarme Gracias Chao No te preocupes, Laurita Prefiero quedarme sola No, viejita Ya estás loca si piensas que te voy a dejar sola con esa fiebre Algo malo está pasando Ay, me quiere hacer daño Ay, no digas tonterías Todo el pueblo te quiere, viejita Además tengo una noticia que darte Algo que te va a poner muy contenta Dime, ¿qué pasa? Bueno, es un secreto Pero yo no aguanto más Antonio está acá en Pucuzana Antonio, mi hijo Sí Gracias, señor Ya, viejita Yo sabía que tú me escuchabas Gracias Tranquila, viejita Pero, ¿dónde está? Llévame con él Tranquila, que tienes fiebre todavía Échate, por favor Pero, ¿dónde está? Quiero verlo Antonio, hijo Antonio Ay, tranquila, viejita No te exaltes, por favor Mira, él me pidió que no les dijera nada A ti ni al huevera Así que, por favor Muérdete la lengua ¿Sí? Mañana va a venir temprano Mi hijo Antonio Antonio Mi hijita Estoy tan feliz Tranquilita, tranquila Presiento mi muerte Presiento, Laura Me quieren matar Me quieren matar Oye, Iván Este No es que seas chimoso, ¿no? Pero Sabes, yo soy medio psíquica, ¿no? Y Déjame decirte que Tu mirada esconde algo, ¿sabes? Algo que no puedes O no quieres aceptarlo Y sufres porque no te dejas llevar Sí ¿Qué es lo que soy? Lo sabía Lo sabía Pero qué bueno que lo aceptes, ¿sabes? Ha dado un paso muy gigantesco Vas a ver que lo después viene solo No es tan fácil para mí, güevero Para ninguno de nosotros, créeme Saber que quiero a alguien diferente Es algo que recién estoy sintiendo, pero Toda mi vida he sido una manera Y ahora esto me lo complica todo Te entiendo perfectamente, ¿sabes? Yo ya lo he pasado Me cuesta mucho asumirlo Por eso no se lo cuento a nadie No me siento preparado No, Iván, tú no te preocupes Te entiendo perfectamente Es más, quiero decirte que eres muy valiente En aceptarlo Y tómate el tiempo que sea necesario No te preocupes que yo siempre voy a estar ahí Pero saliendo aquí tenemos que Que curar esos golpes Hija ¿Qué, Flora? ¿Te lo digo todo? Perdóname Yo te lo oculté, hija Porque quería lo mejor para ti Yo me he preocupado De darte una buena educación Te he mandado a los Estados Unidos A estudiar tu carrera Porque siempre pensé en ti, hija Más bien, perdóname Perdóname, perdóname pues Porque quise corregir en el camino Lo que había hecho mal Perdóname No, Daddy ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me dijiste la verdad sobre Flora? No podía Tenías miedo que me lleve con mi mamá ¿Cómo? Daddy ¿Qué pretendías ocultándome Que Flora y mi mamá Habían sido amigas? Bueno Es que yo en realidad En ese momento Creí conveniente hacerlo, ¿no? Tú no me puedes mentir así Yo ya no soy una niña You know ¿Y qué más te dijo? Que ella y mi mamá Eran very friends Que Que lo vio sufrir cuando se fue Que me quería mucho Un montón de shit Daddy, ¿para qué engañarnos? Si mi mamá me hubiera querido Aunque sea el líder No se hubiera ido ¿Y qué te dijo de mí? Nada Que eran amigos hace tiempo Que se pelaron por un préstamo Algo sin importancia Que ya no eran friends ¿Y qué vas a hacer ahora? No me dirás Que vas a volver donde esa mujer Para que te lleve donde tu madre, ¿no? Bueno No te voy a mentir en realidad Al comienzo estaba ilusionada Creía que tú me habías mentido En alguna things Y por eso empecé a investigar Pero Aunque Flora la defienda Ella no tiene perdón Ella se portó muy bad conmigo Ella se fue Y no le importó nada Yo Yo ni siquiera podría abandonar A mi gatito La odio No la quiero conocer Hace muy bien Y no sufrir, hija Porque esa mujer Es la que te abandonó Entonces ella debe de sufrir Sí, eso fue lo que dijo Flora Ya pues Entonces Olvidémonos de este asunto Ya hemos de vuelta la página, ¿no? Y preocúpate por ti, hija Tú eres una chica profesional Me tienes que ayudar Muy directamente en mi campaña Y conocer a un chico Bueno De buena familia Por supuesto Y olvidarte de esa mujer Tan desgraciada Que fue tu madre Y más bien Perdóname Por no haber sabido escoger No, Daddy No es tu culpa Ella nos traicionó a los dos Daddy Me invitas una cerveza No tengo ganas de dormir Hija ¿Tomar a esta hora? ¿Cómo va a ser? Por Dios Una señorita No puede estar tomando Todos los días Hija Perdóname Me llama Aló, sí Sí, él habla ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, sí, sí Voy para allá Sí, sí Voy para allá Inmediatamente Gracias, Maddie Gracias ¿Qué pasa? Hija Cierra la puerta No le hablas absolutamente a nadie Y si Escuchas un movimiento medio raro Llamas inmediatamente a Paquito Que es el cinturón negro Y te va a defender Pero por favor Escúchame bien lo que te digo, hija ¿Ya? ¿Pero qué pasa? Tenme Al encontrar al comisario muerto Sí, hija Es que un asesino Anda suelto un poco sana Hija ¿Te imaginas qué peligroso es eso? Sí Yo no debería dejarte sola en este momento Pero tengo que ir a cumplir mis labores de alcalde Y yo Entre un rato te llamo a ver cómo estás, hijita Pero ya te dije No le vayas a abrir la puerta a nadie, ¿ya? ¿No es mi corazón? Take care Ya vengo ¿A quién es? Esto es serio, Tony Tenemos un asesinato más Esto va a seguir Encima de ser desgraciado Nos cree todo Sería el lujo de colgar al comisario Seguramente para que pensemos Que fue un suicidio El comisario jamás haría eso Brujo ¿Tú crees que fue algo así? Imposible Señores, por favor El asesino no es ningún cojudo Si no, ya estuviera adentro Aquí hay algo que no encaja Está loco esto Está loco esto Mierda La muerte de cada uno de ustedes Es como un péndulo que oscila Entre un error O una herida El hizo que debe estar llegando el fiscal Para el levantamiento de los puertos ¡Cállense! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Brujo Chávez ¡Vamos! ¿Ves? ¿Ves? Esto te puede pasar Si estás sola, sin protección ¿Qué te pasa? Tranquila Es una broma No me gustan las bromas Te estaba buscando Quería verte Pasé por el burdel Pero no estabas Salí a buscar a mamá Flora ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han cerrado el burdel? El burdel está abierto Yo estuve ahí hace un rato Está cerrado He pasado, no hay nadie Te acompaño Me gusta andar sola Te estoy diciendo que esta zona es peligrosa ¿Tú qué sabes ser así? ¿Qué pasa? Aún no lo llevan No nos pueden separar Cálmate, maricón Lo voy a soltar Ya no tienen nada que hacer acá ¿Ya ves? Se hizo justicia La marcha sirvió de algo ¿Qué fue lo que pasó? Ha encontrado dos muertos por ahí El asesino sigue suelto Ay, que Dios no coja confesados Tú sabías que yo no era el asesino Y aún así me metiste preso Y abusaste de tu poder A ver pues Ahora estoy libre Cuando te atrevas Te quitas el uniforme Y me buscas en el terminal Ahí te voy a estar esperando Tú y yo solo nos agarramos De hombre a hombre Así que eres valiente Pero ahora tengo un asesino suelto Por ahí que me puede matar A mí también O tal vez a ti Así que no tengo tiempo Para huevadas Te voy a estar esperando ahí Tomito, Tomito Tranquilo, Iván Tú ya eres valiente Aprendan, abusivos Él es un caballero Ya, váyanse de aquí Tranquilo, Iván No vale la pena Vamos Hola Hi ¿Tienes lighter? ¿Qué cosa? Lighter ¿No tengo? Bueno, tráeme tu cigarro Para prender el mío Tengo un incendiador Qué tonto Claro Lo que pasa es que A veces se me olvida Que obviamente No todos hablan inglés Como yo Thank you Espérate ¿Cómo te llamas? Me dicen Chulpa Tú Ah, yo soy José ¿Qué haces? De todo un poco ¿Quieres? Cheers ¿Cuál le haces ya? Te crees gringa ¿Qué cosa? Ay, sorry Lo que pasa es que Acabo de regresar De Estados Unidos ¿You know? Y bueno Como que todavía No me acostumbro A eso del idioma Y eso ¿Ah, sí? Sí Oye Mira, ya que tú Estás tan solito Y yo también estoy solita Y la noche está tan linda ¿Qué te parece Si nos tomamos algo Y nos vamos a bailar? ¿Qué dices? ¿Tienes plata para las chiles? Ya Let's go ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde vas a salir? Tú me estás engañando, ¿no? Encima estás saliendo a escondidas ¿A dónde crees que vas? ¿Tú crees que yo soy tonta? ¿Que soy idiota? Gloria, por favor, cálmate Cálmate Estaba yendo únicamente a la comisaría A ver al Iván No te quería despertar ¿No me querías despertar? No me querías despertar Te estabas yendo a escondidas ¿Crees que soy una tonta? Y yo me quedo acá durmiendo Y tú te vas, te largas ¿A quién sabe con quién estar? Ya, basta, Gloria Por favor, basta ¿Quieres que me quede? Me quedo, pues Ya Me quedo Por fin, ¿no? Ha sido un día bien especial Sí De esto no me voy a olvidar así nomás No, yo tampoco Gracias por estar ahí, güevera Eres una gran persona Ay, no digas esas cosas, Iván Que no voy a poder dormir Tú ya eres lindo de por sí Ay, no, mi mujer Por fin voy a ser feliz Iván me quiere, se muere por mí Voy a rezarle a Cercito Benjamín Para poderme sacar la tinca Y así me voy a poder operar Y despierta a la mujer Que me ha ido a dormir Necesito apoyo, necesito apoyo Uno a la derecha Ay, acá tenías que estar Perdiendo el tiempo como vapos ¿Y tú dónde has estado? ¿A ti qué te importa? Ah, ya sé lo que pasa Es que hoy tampoco te han hecho el favor Ay, querido, qué equivocado que estás Estoy totalmente al día Más bien, tu muñeca inflable No la veo ¿Y tú? ¿Sigues llevando en tu cartera tu consolador? Ay, ¿interrumpo? No Ay, qué bueno que viniste, Mariana Porque estaba harta de Ramos Y su videojuego bendito Yo no te entiendo, oye Tú siendo tan chivolo Que podrías salir con tus amigos Tomarte unos tragos Conocer chicas Estás con eso ¿No te parece? A mí la verdad Esos juegos tampoco me gustan Pero si a él sí Déjalo, ¿no? Gracias, Mariana ¿Ves? ¿Ya te das cuenta que no todos somos iguales? Si fuera así El mundo sería aburridísimo ¿Aburridísimo eres tú? Ella lo dice porque es buena gente, nada más Yo no sé cómo pueden estar discutiendo Cuando se supone que ya atraparon al asesino ¿Qué me estás diciendo? A mí nadie me dijo nada La policía llamó a Leonardo para eso Ya se lo llevaron Parece que eran atrapados Ay, entonces deberíamos ir No, Leonardo no nos ha llamado Ay, bueno De repente no he tenido tiempo de hacerlo Insisto en que deberíamos ir Yo pienso exactamente lo mismo Pero no nos ha llamado Leonardo Ay, vamos, Ramos No vas a dejar que dos chicas como nosotras vayan solas Eso sí, a Leonardo le va a parecer raro Ya, pues Pero es bajo su responsabilidad Está bien Él tendrá que entender Ay, además yo creo que le hubiera hecho exactamente lo mismo Vamos, vamos Ay, la paz Gracias ¡Mamá, flora! Joaquín Mamá La encontraste Anguila ¿Encontraste la flor corquesa? No, no he encontrado nada Busco, busco y busco Y no encuentro nada Busco en la arena Busco en las rocas En el parque Y nada, Zacarías Tenemos que seguir buscando, Anguila Hasta donde menos te lo puedas imaginar Ahí sentada, sonriendo Se ilumina la flor torquesa ¿Y por qué te enamoraste tanto? ¿Qué pasó? El hada estación Tuve miedo Quise correr, pero no pude Hasta que tuve que enfrentarme a ellos Non fullades Cobardes y viles criaturas Que un solo caballero Es el que os acomete Como diría Quijote Y cuando por fin Me libré de los dragones azules De las aves negras Que iluminaban las nubes Y de las flechas de espinas Que caían del cielo Me di cuenta Que ahí no estaba la flor La tarea dura Continúa, Anguila Tenemos que encontrar esa flor Para curar a tu amada Dulcinea Y sean felices Para siempre Tú tienes mucha fe ¿No sacarías? Si no la tuviera Estaría muerto ¿Tanto así te morirías? Como la vela Así es, Anguila Un hombre sin fe Es un cuerpo sin alma Una flor sin capullo Una nariz que no respira No podemos renunciar A la flor ahora No podemos detener Nuestro viaje La vida nos está llevando Hacia nuestro destino No puedes manejar la vida Solo sigues el camino Solo sigues las huellas De los otros Qué bonito habla, Zacarías Entonces yo voy Hacia el camino De la flor turquesa Así se habla, Anguila ¡Ya no tengo miedo! Eres valiente Mi pequeño amigo ¡Vamos! ¡Vaya chusa! Sácate la ropa ¡Cobre! Ay, un ratito Tu condón ¿Qué condón? Así nomás, güey No, 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 no Yo la saco antes No, 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 no Lo siento Sin condones No hay sexo Oye No te me pagas calentona Sí compramos ¿Qué vas a comprar ahorita? Así nomás No, no, no Me siento mucho, baby Tú me gustas Pero es peligroso Mejor lo hacemos otro día Con condones Ya vengo Vuelve a la farmacia ¡Ajá! ¡Relax! Mi daddy debe tener ¡Ay! Por eso me quiere tanto ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dónde vamos? ¿Dónde se supone que está Leonardo? Tienes razón Ay, mejor lo llamo, ¿no? Eso fue lo primero que debimos hacer ¡Ay, ya! ¿Aló, Leonardo? Sí, ¿dónde estás? Ya, vamos para allá ¿Qué? Ay, Dios mío No, no, no te preocupes Sí, está bien No, no, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? El asesino escapó Y... ¿Y? Y mató al comisario Y otra persona más ¿Cómo? ¿Mató dos personas o no? Ay, no sé Leonardo está en el hospital No me ha podido explicar bien Pero la otra persona está agonizando ¿Vamos para allá? No No, Mariana, dice Leonardo Que mejor no Es muy peligroso Y... Y no ¿Para qué vamos a ir? Además, acuérdate Que han matado al comisario Sigo pensando Que tenemos que ir para allá Pero Leonardo está bien Mira, está con los detectives No le va a pasar nada Me quiero ir de aquí Maldito sitio Yo también Ay, pero cálmense Si la policía No logró atrapar al asesino Lo hará el detective Ay, ¿y si lo mata? Él también Ay, basta Me están poniendo nervioso Mejor pasemos Es más seguro dentro Sí, mejor Hola, Laurita ¿Qué haces acá? Vine a ver a tu mamá Pero me tuve que quedar Porque le dio fiebre ¿Fiebre? ¿Qué tiene mi mamá? ¿Está mal? Shh, tranquilo Siéntate Ya está mejor Solamente fue una fiebre Y ya le bajó Ay, mi mamá Fuerte como un role Pero ya está viejita Siempre se me olvida Y pienso que mi mamá Lo aguanta todo Pero no es así No quiero ni pensar Qué sería de mí Si le pasa algo a mi madre Ay, no hables así, huevera Tú sabes que tu mamá Es muy fuerte Seguramente se cansó Por tanto trabajo Además, le dije algo Que la puso muy contenta Y la hizo dormir tranquila ¿Secretitos? Ah, no Sin secretitos, chica Y menos, chica Ya lo sepa Claro que te voy a contar Huevera, estoy tan feliz Entonces, ya sumó dos Porque yo también tengo un secretito ¿Qué? Primero tú Bueno Pero no le vayas a contar a nadie Es un secreto, acuérdate Antonio está acá en Pucuzana ¿Antonio? ¿Mi hermano? ¿De verdad? Ahora la felicidad está completa Pero tú debes estar contenta Saltando de una pata Porque te lo vas a poder chapar, chica Oye, no hables así Es la verdad O acaso tú lo vas a mirar de lejos Tú te mueres por él No te hagas la estrecha, chica Ay, tienes razón Ahora lo voy a poder besar Besar hasta el infinito Y nunca me voy a cansar de hacerlo Yo te dije Hay que tener fe Por fin el Antonio Junto con nosotros Pero está bien, mi hermano Sí, está muy bien Está descansando Mire, doctorcito Este sujeto Es testigo clave Para descubrir al asesino de Pucuzana Usted me entiende ¿Ya? Si él se muere Sería su tercer asesinato Ya Él fue el único que lo vio Nadie más ¿Qué quiero? Que lo reíba unos minutos Para que yo pueda interrogarlo ¿Puede ser o no? Ese hombre se debate Entre la vida y la muerte Autorizar un interrogatorio Significaría matarlo Y yo no voy a cargar Con esa responsabilidad Espere usted unos días Para que pueda interrogarlo En esos días Mientras yo espero Y se está recuperando Más gente va a ir a la morgue ¿Entiendes? En esta investigación El tiempo es oro, doctor Entiéndame No puedo darles autorización Usted no haga nada Está bien No haga nada Pero usted Va a ser responsable De los siguientes muertos Cuando la policía Vaya a la morgue Antes Vendrá acá Por usted Calamba, calamba, calamba Lolito Cuánto lo siento Hombre, calamba Cuánto lo siento Esto es terrible Nefasto Funesto Fatídico Desastroso O cállate pejor Estamos trabajando Oiga ¿Qué es usted Para hacerme callar? Mire Con esa actitud Se acaba de meter En un serio problema Porque no sabe Qué soy yo Y cuando lo sepa Se va a repetir De lo que le interesa Un carajo ¿Quién seas tú? Yo estoy trabajando En este momento ¿Me entendiste? Insolente Yo soy el alcalde De Pocuzana Y pronto seré El presidente del Perú En cambio ¿Tú qué eres? En este momento Llámame a la policía Para que te saque de aquí ¿A quién vas a llamar? ¿Ah? Mire, imbécil Me interesa un pepino Que seas alcalde O presidente Tú solo cállate la boca Y yo trabajo Y así No te metes en problemas ¿O quieres problemas? ¿Ah? Chávez Compre esto, ¿ya? ¿Qué pasa? Están tocando el timbre ¿Y? ¿Y si es el asesino? Ay, por favor No creo que el asesino Toque la puerta De repente tiene buenos modales Oye, deja hablar estupideces Ya, anda, abre ya Mariana tiene razón Y si tú no tienes miedo ¿Por qué no abres tú? Oye Basta Yo voy Y si me pasa algo Grito, ¿ya? Oye Oye ¿Y qué fue? Thank you, daddy Mira la que tengo aquí Buena Buena Ahora sí que me gusta Mi viejo, ¿ah? Ese sí que sabe ¿Vamos al baño? Acá nomás Acá nomás No, a mí me gusta en el baño Además Ahí podemos escuchar Si viene mi daddy Vamos al baño Iván Hola, Mariana ¿Has visto el nerdito? ¿Has visto la forma tan insolente Que me ha tratado este tipo? No, no, no Yo soy el alcalde de Pucuzana Y además soy tu amigo Y por más conocido Incluyo que sea No tiene ningún derecho De tratarme así Mira, segundo Yo creo que lo mejor Es dejarlo trabajar Acuérdate que no tenemos Al comisario A este lo vamos a necesitar Bueno, pues Todo lo que tú quieras, ¿no? Pues yo te agradecería Que le expliques Que yo soy un político De reconocido prestigio Y que no puede Tratarme en esos términos Ok No te preocupes Te prometo que voy a hablar con él Pero eso después Ahora te pido un poco de paciencia Necesitamos tranquilidad Para poder salir de esta pesadilla Ese maldito Nos ha vuelto a engañar Está bien, está bien Si tú me lo pides Pido ¿Cómo está, doctor? Sí Quisiera saber si hay algún cura Que pueda confesar a los moribundos Usted sabe que en el puerto Tenemos un moribundo Y me parece que él debería Escuchar las sagradas escrituras Pero en vista De que no hay ningún cura Me ofrezco humildemente Para leerle la Biblia ¿Qué pasó? Es pervera, una camilla Dije que no comiera marico Este muchacho ¿Qué le empezó a dar? Ayuda, ayuda, ayuda Doctor, por favor Llévelo, llévelo ¿Qué pasó? Yo, yo creo que ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! Yo, yo creo que ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Bingo! Siento amigo, ¿eh? Se lo digo. ¿Recuerdas quién te disparó? ¿Ah? Dime. ¿Recuerdas quién te disparó? ¿Recuerdas quién te disparó?